Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Mayor sobrevida en pacientes con cáncer de ovario avanzado gracias a la cirugía mínimamente invasiva. El cáncer de ovario epitelial es la neoplasia ginecológica más letal. Se relaciona con una tasa de sobrevivencia del 46% a los 5 años del diagnóstico. A nivel mundial, se estima que 230.000 mujeres serán diagnosticadas y 150.000 morirán por esta enfermedad. Por otro lado, como parte de la conducta terapéutica, se considera a la cirugía como una de las intervenciones relevantes, aunque existen controversias y las mujeres deban ser sometidas a un procedimiento laparoscópico o abierto. Para dar una respuesta fiable a esta interrogante, se realizó un estudio en el que se analizaron datos de más de 7.000 mujeres con cáncer de ovario epitelial en estadio 3 o 4, intervenidas quirúrgicamente posterior al uso de quimioterapia neoadjuvante. Cabe mencionar que una cuarta parte de estas pacientes fueron tratadas con cirugía mínimamente invasiva, mientras que el resto se sometió a laparotomía. Los resultados mostraron una tasa de sobrevida a los 5 años de 38.3% para las pacientes intervenidas por laparoscopía, frente a una tasa de 34.8% de las pacientes sometidas a cirugía abierta. Asimismo, se observaron algunas ventajas entre un procedimiento y otro, tales como estancias hospitalarias más cortas y un menor requerimiento de abordajes citorreductores adicionales. Por su parte, los investigadores resaltaron que estos resultados se muestran prometedores, aunque hay ciertas limitantes del estudio a considerar. Dado que se trata de un estudio retrospectivo, se está llevando a cabo un estudio prospectivo, que podrá complementar la información obtenida y se espera que los resultados de esta nueva investigación estén listos a mediados de este año. Esto fue Notimed. En Conectimet se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.